¡Oh, yo! ...que circularon en redes sociales. Varias candidatas y candidatos a presidentes municipales en Otón Pompeyo Blanco, Solidaridad, Cozumel, Isla Mujeres, entre otros, ya que no solicitaron su dictamen de aforo y realizaron sus eventos sin dar aviso a la COFEPRIS. Por lo que se estarían iniciando los expedientes correspondientes y determinar si existe sanción al respecto. Los partidos políticos deben cumplir con las medidas sanitarias para evitar la propagación del COVID-19 en estas campañas electorales. Entre los que se encuentran, no hacer actos masivos y si lo hace, debe respetar el aforo permitido por el semáforo sanitario estatal. Además de cumplir con todos los protocolos de sanidad, como el uso de cubrebocas, la sana distancia y el uso de gel desinfectante. ¿Y qué cree? No están cumpliendo. Las sanciones van desde las 200 hasta las 2.000 unidad de medida de actualización, UMAS, es decir, de $17.000 a $170.000 pesos. Para Cancún Channel y Contrapunto Noticias, Miguel Luna. No olviden seguirnos en nuestras plataformas y en nuestras redes sociales y en www.contrapuntonoticias.com. ¡Suscríbete al canal!